No comiences a besar porque si empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Y primero pides más, otras me siguen detrás Y no cuentes porque pierdes la cabeza No sé si puedes rebusarse, dar un beso Llega el al enamorado, pierde el seso Y me dice con fervor, vida mía por favor Que se sabe que tus besos son de amor Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas Deja beber en tu boca, miles de amores y de perneza Deja alivar en tus labios El dulce jugo de las cerezas Tus besos son mi alegría Ay vida mía, son mi ilusión Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas Deja beber en tu boca, miles de amores y de perneza Deja alivar en tus labios, el dulce jugo de las cerezas Tus besos son mi alegría Ay vida mía, son mi ilusión Y me dice con fervor, vida mía, son mi dele